¡Eh, eh, eh, eh! América yo te quiero, son la pasión de mi alma Por el loco yo me muero, como pavo en todas las ganchas Y que estuviera loco, y que estuviera loco, y que estuviera loco Te voy a dejar descontrolado y loco, descontrolado y loco ¡Dale, dale, bro! América yo te quiero, son la pasión de mi alma Por el loco yo me muero, como pavo en todas las ganchas Y que estuviera loco, y que estuviera loco, y que estuviera loco Te voy a dejar descontrolado y loco, descontrolado y loco, descontrolado y loco ¡Dale, dale, bro! Me voy a dejar descontrolado y loco, descontrolado y loco, descontrolado y loco, descontrolado y loco De verdad, junto a la popular Se siente carnaval, que está echada, que si ya te vas, campeón No para de alentar, dentro del corazón Solo te llevo a vos, ya no sé cómo explicarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Soy de amor, soy de alegría Yo quiero morir Voy a escarlata Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Soy de amor, soy de alegría Yo quiero morir Me voy para el pastoal Hola amigos, buenas noches, bienvenidos una vez más a esta transmisión pospartida Este análisis de Tiempo del Hincha Vamos a hablar de lo que fue la victoria del conjunto Escarlata Esta tarde noche, dos goles por uno frente a Alianza Petrolera Hoy tengo como invitado, aquí acompañándome, al señor Gabriel Orozco de América en la Red Que muy gentilmente nos acompaña, ante la ausencia de Manolia y de Juan C. Cortés Que son los habituales con los que hacemos esa transmisión Y hoy muy presto y dándole las gracias a don Gabriel Orozco Le doy la más cordial bienvenida Don Gabriel, buenas noches, ¿cómo está? Samir, buenas noches para usted, para todos los televidentes de Tiempo del Hincha Que hasta ahora están conectados con este pospartido Vamos a tratar de analizar lo que ocurrió hoy en la cancha del Estadio Olímpico Pascual Guerrero Y complacido con la invitación Bueno, ya en un momento también entrará una persona más que nos va a acompañar Ya en un momento se está listando, ustedes se preguntarán el porqué de esta tercera silla Entonces bueno, vamos a entrar en materia, analizar lo que fue este resultado Que para muchos es como un bálsamo ante la situación de inconformidad que se vivió por parte de los hinchas Aún así con la victoria de hoy vimos, noté mucha gente inconforme, muchos hinchas Que la verdad uno no entiende que es lo que le reclaman al equipo De pronto Gabriel, ¿usted qué piensa de eso? Me parece, hay varias cosas, ¿no? Que decir, en cuanto al tema de América de Cali hoy Se ganó y es importante, es importante sumar Pero América no termina de convencer Hicimos un análisis con uno de nuestros compañeros de las llegadas y oportunidades que tuvo América de Cali Y del minuto 20 al minuto 40 tuvo cuatro opciones de gol De las cuales dos, primer tiempo Dos fueron gols La otra creo que es una de Olmed García Y la otra aquí en el arco de norte de la cancha del Estadio Olímpico Pascual Guerrero Que tiene William Arboleda, mano a mano, que no logra concretar Y en la segunda parte solamente una oportunidad, una sola opción de gol Que me parece que es muy pobre para el rendimiento de un equipo como el Cali Que tiene que, exacto, creo que es lo que hace falta en América de Cali La generación de juegos y lo que preocupa es que no preocupa el hoy Porque hoy afortunadamente se ganó, se preocupa hacia el mañana Atlético Nacional, Millonarios, que son rivales que tienen una mayor envergadura A los que puede mostrarnos de Lanza Petrolera, que es un rival difícil Pero que no tiene Sí, pero no tiene la camisa que tiene Atlético Nacional, Millonarios Sí, no tiene el peso Y lo hablábamos en la previa con Juan Manuel de Datos Americanos Y es que este partido es el segundo que se juega por liga En total se han jugado ocho con el que se jugó esta tarde noche Bien por el América porque le logra descontar los tres puntos en la tabla del descenso Que es otro tema premiante A Jaguares que cayó en su casa frente a Nacional Que va a ser el próximo rival en la Ciudad de Medellín de la América Y bueno, entonces quiero plantear esa primera pregunta ¿Preocupa la falta de generación de juego en el América de Cali? Quiero plantearle esa pregunta a tanto a usted como a los hinchas Que nos ven a esta hora a través de Tiempo del Hincha Y los invitamos inmediatamente a que compartan Y le doy la bienvenida aquí a nuestra invitada Que hoy viene de azul Pero bueno, aquí está la señorita Sara Zúñiga Por favor, tome asiento Ahí le presentamos excusas por la llegada un poco tarde Pero estaba terminando de hacer su camerino Bueno, el camerino del programa América en la Red Sara, buenas noches, bienvenida a Tiempo del Hincha Samir, buenas noches, un saludo para usted, para Gao Y para todos los televidentes de Tiempo del Hincha Que siempre están con ustedes Acompañándolo después de los partidos en el análisis de estos encuentros Hoy con América de Cali Un partido donde América consigue los tres puntos Que son importantes por el tema de la tabla del descenso Suma lo que es la liga Y pues bueno, se ven mejorías, ¿no? Además, el regreso nuevamente de Cristian Martínez Borja Que deja cosas positivas al equipo Escarlata Bueno, por acá nos preguntan que dónde quedó Petitcito Ahí está detrás de cámara de los que preguntan por el gran Petit Junior Ahí está Petit, esa sensación en todo lado, en radio, acá Bueno, un saludo también para Andrés Romo Y también para la gente de Pasala Pascual Aquí desde el bar donde originamos esta transmisión Aquí muchos se preguntan que cómo hacen para verse el partido desde este palco Creo que es de las mejores vistas que tiene el Pascual Guerrero Muchos estadios, no creo que muchos estadios tengan esta oportunidad Compran su boleta occidental de cualquier tribuna Llaman y hacen la reserva a Pasala Pascual y listo No tiene mayor enredo Bueno, entonces, volviendo a lo que es el análisis Volviendo a la pelota, Sara ¿Usted le preocupa la falta de generación de fútbol de la América de Cali? Claro que sí, Samir Porque creo que la generación de fútbol dentro del campo de juegos Es lo importante, ¿no? Lo que hace que un equipo gane La verdad, creo que América ha estado con muy pocas opciones Hoy con el regreso de Cristian Martínez Borja Tuvo cinco llegadas Algo que no estaba sucediendo en los partidos anteriores Creo que también el regreso de Erner va a ser quizás Que el equipo también cambie La mentalidad de ellos está afectando Pero la falta de juego dentro del campo de juego Perdón la redundancia Sí es importante y está afectando en el equipo Porque el equipo le está faltando Agabo, ¿qué tanto le preocupa? ¿Por qué cree que no se da la generación de juego de América? Ya hoy con el regreso de Martínez Borja Se notó un poco de mejoría Porque bueno, Borja generó faltas Sostiene la pelota Pero no se genera mucho fútbol Para mí pasa por las individualidades Yo pienso que no están en un buen nivel Los que tienen que llevarle la pelota a los delanteros Me parece que allí donde está pasando el error de América de Cali Creo que son individualidades que no están funcionando Y al no funcionar esas individualidades Pues es evidente que América de Cali carece de fútbol ofensivo Si no aparece Brian Angulo Por ejemplo, que hoy fue un jugador errático en la entrega del balón Muy discreto el partido Y si es errático el 10 del equipo Pues hombre, en definitiva Va a ser muy poco lo que pueda llegar a producir William Arboleda que me parece que a veces está dándole mucho trámite al balón Su jugador que está haciendo tramos muy largos con el balón en los pies De hecho el gol de Alianza Petrolera se desprende en una equivocación propia En una equivocación suya precisamente por eso Por querer trasladar mucho el balón en sus pies Hay que ser más práctico, hay que tocar de primera Hay que abrir los espacios Y es lo que no está haciendo América Pero son determinaciones que debe tomar un futbolista dentro del terreno del juego Entonces, usted lo que podemos también ver es que el América erra es más por la forma En el cómo atacar O sea, el cómo buscar, abrir espacios Porque las equivocaciones pasan por eso Lo que usted hacía mención De mucho transporte, mucho traslado de un jugador con la pelota Y eso pues no sorprende Mucho pelotazo También no tiene mucho pelotazo por parte de los centrales Tratando de buscar con la altura de Olmes García O de Martínez Borja que sirviera de pivot Pero no se le ve ese juego por bandas No se le ve un juego interno No se le ve pases filtrados al vacío Mire, era algo que yo le decía a mi compañero Hoy en la transmisión de América en la Red Le decía yo a Julián Le decía Los equipos, los rivales conocen ya tantas las falencias de América de Cali Que ustedes ven que todo el juego de todos los equipos Siempre es por la banda izquierda Y esa banda izquierda de América de Cali Ha tenido mucha deficiencia Sabemos que Iván Vélez siempre ha sido un lateral derecho Y a él le va mucho mejor como lateral derecho Como lateral izquierdo no lo hace bien Sufre por el perfil Sí, y todo el juego de todos los equipos De todos los rivales de América de Cali La juegan por la izquierda Y esa ha sido una de las cosas Pero hoy anota el gol, ¿no? Y hoy anota el gol Sí, señor Entonces el que peca y reza empata, Gau A veces en el fútbol es así Sí, el que peca y reza empata Pero creo que lo que pasa con Iván Vélez Es que a veces tiene uno la sensación De que se está entregando mucho a esa zona Por parte de América de Cali Y sabe que es la zona donde América menos explota en ataque América siempre recuesta su juego Sobre la zona de Juan Camilo Angulo Que es otro que me parece que hoy no estuvo No lo vi en el partido frente al Clásico Lo vi haciendo jarras desde muy temprano en el partido Por momentos le noté displicencia Que incluso me llamó la atención Yo dije, hombre, un jugador como Juan Camilo Angulo Que sabemos las condiciones que tiene En un partido tan fatal como el Clásico Y hoy, por ejemplo, verlo tan errático En el tema de los centros En el primer tiempo aquí en el sector de sur De la cancha del Estado Olímpico Pascual Guerrero para la segunda mitad Por ejemplo, en varias oportunidades Abrieron el campo William Arboleda Abrió la cancha Cambió de sector Estaba completamente solo Juan Camilo Angulo Y en unas le daba trámite al balón Y en las otras cuando intentaba centrar El balón se iba por fuera Segundo palo En una de ellas casi se va hasta el lateral Fue uno de sus compañeros Y alcanzó a recuperar el balón Pero me parece que hoy estuvo muy errático En el tema de los centros con América de Calo Bueno, entonces ya vamos a hacer Nuestro tradicional análisis Línea por línea Vamos a ver también El rendimiento individual De los jugadores Mientras tanto Les recuerdo Bueno, quería hablar un poco también De lo que fue la asistencia Al estadio Se habilitaron las cuatro tribunas Ya lo que fue la sanción De Di Mayor se cumplió La alcaldía dio el aval Hoy se contó con las cuatro tribunas No hubo ningún inconveniente Dentro de las tribunas Sigue siendo demorada el ingreso Sigue siendo muy demorado el ingreso Hubo hinchas que entraron hasta después De empezar el segundo tiempo Me parece que esto Hoy la asistencia fue un poco menos O sea, no cambió nada De diez mil personas Nueve mil setecientos Nueve mil setecientos ¿Cierto? Me imagino eso Cuando sea un partido triple A O un partido donde Donde se llegue ¿En qué tribunas se tuvo el segundo tiempo? En Oriental Yo estuve el segundo tiempo Haciendo algunas fotos en Oriental Y veía como personas No sé si por llegar tarde Yo supongo que es por llegar tarde La verdad No he leído nada en redes sociales Y no creo con Bueno La afluencia de público Que tuvimos en Oriental No creo que Que haya debilitado eso Pese a que en el fondo Obviamente usted tiene la razón Sigue siendo demorado Sí, sí Obviamente en un partido triple A Por ejemplo Si América saca un buen resultado De Medellín Contra Millonarios El domingo acá Ojo Un buen resultado para mí Hoy A como están las cosas Para mí un buen resultado Es un empate Es un empate Porque en la actualidad De América de Cali El empate El miércoles de Medellín Es un resultadazo Les digo de una vez De una vez Lo firmo ya ¿Usted comparte eso que dice Gau De que es un resultadazo Sí El empate Sí, pero A pesar de que A pesar de que Nacional No viene demostrando Que es un fútbol Para allá iba Para allá iba Creo yo Y me voy más Con el tema De que América Tiene que ir A la ciudad de Medellín A conseguir los tres puntos Que son necesarios Y son importantes Veíamos O mejor Vemos Que Nacional No tiene un buen presente En el momento Vemos que Una alianza petrolera Que va En las primeras casillas De la liga Va de tercero No sé Ahorita en qué hora Ha quedado Pero ese alianza petrolera Tiene un poco más de fútbol Y ha tenido mucho más fútbol Que Nacional Que Nacional Y por eso está arriba De la tabla En esos momentos Con la derrota Quedó séptimo Con once puntos Nacional Junior Santa Fe Son primeros Con dieciocho puntos Tercero en Nacional Con trece Cuarto es Medellín Con doce Pero a hoy Antes de los partidos A hoy Antes de los partidos Alianza petrolera Estaba tercero La campaña petrolera Es buena Y yo creo que América Tiene que ir A ganar A Medellín Obviamente América No puede perder Y comparto también El tema que decía Gabriel Porque sacar un empate Al Nacional En Medellín También va a ser victoria Para nosotros Porque todos sabemos Que Nacional En casa es un equipo fuerte Nacional no es Cualquier equipo De local Con su hinchada Con su gente En su estadio Y creo que también Va a ser importante América no puede perder Así se traiga Un punto De la ciudad de Medellín Va a ser importante Por el tema De la tabla del descenso Porque le seguimos Sumando jaguares Y demás Pero yo tengo La certeza O la idea Más bien De que América Tiene que ir Por los tres puntos A la ciudad de Medellín Bueno Aquí nos dice Edwin Valencia No nos hagamos los ciegos El equipo no jugó bien Se resolvió un partido Que tenía que ganarse Y eso fue todo Es que venga Yo quiero sumarle A lo que nos dice El hincha Es que me parece Que a lo que dice Alejandro Es que tiene cabida A lo que yo acabo De manifestar Porque para mí El empate Es un buen resultado Porque es que La actualidad de América A mí no me da Independientemente De que tengamos Mejor nómina Del semestre anterior Yo sigo pensando Que el hoy Futbolístico de América No es el mejor Y yo no lo veo Jugándole tú A tu atlético nacional En el Atanasio Girardot Es una realidad Es mi pensamiento Y es lo que considero Teniendo en cuenta El fútbol Exhibido por América En las últimas fechas Reservas para amor Es de Ecuador Elías Es un gran periodista Importante En la ciudad de Ecuador Y nos está viendo Gente que todavía En la ciudad de Ecuador En la ciudad de Ecuador Y nos está viendo en la ciudad de Ecuador Bueno Un mes Un mes Va a estar por fuera Un mes Le deseamos también Una pronta recuperación Para ver Castañeda ¿Cómo vieron ustedes El andar de esta pareja de centrales? Sara La pareja de centrales Creo que Anderson Zapata Tuvo un buen partido Creo que lo hizo Un poco mejor O se vio más El jugador Efraín Cortés Creo que el partido De los dos Es aceptable Pero pues Creo que cuando Vuelva Ingrese otra vez Diego Werner Las cosas también En la parte defensiva Van a cambiar Sí, pero me parece Que Anderson Zapata En una jugada En el segundo tiempo Expone mucho La posición Del balón Sí, sí señor Y por ahí Se iba acercando Petrolera Que pues no No tuvo una Una brillante actuación En la segunda etapa El jugador más desequilibrante De ellos Que es Estefano Arango Pero hay que Hay que Bueno Me llamó la atención eso De Anderson Zapata De que perdiera Esos balones ahí En esa zona Que pueden ser de peligro Gabo Yo pienso que Le va a dar un aire diferente A la saga de América De Cali ¿Es mejor el centro central De Diego Werner Yo lo veo mejor Como central A mí me cuesta En realidad Darle una Una opinión certera Al respecto Yo lo veo flojo En las dos Como volante De primera línea Como central La verdad Me parece que Es uno de los jugadores Que no debe haber continuado En América De Cali De Cali Porque no lo he visto Nunca En un buen nivel Aunque lo de hoy Tampoco voy a decir Que fue desastroso Fue aceptable Lo de Zapata Hoy como central Además que lo que No había nada más ¿No? Ante la ausencia De Edner Ante la ausencia De Edner Castañeda Que a propósito Tuvo un altercado A la salida Del estadio ¿No? Lástima Porque me parece Que Edner Ha sido uno De los jugadores Que más amor Ha demostrado En el terreno De juego Por América De Cali Y lo hicieron Encarar a algunos Hinchas A las afueras Del estadio Salió en su carro Particular Con su padre De su familia Lo encararon A algunos hinchas Que venían de sur Se bajó el padre Molesto Obviamente Y con justa razón Porque le estaban Diciendo Una serie de cosas Que creo que no venían Al caso Por ejemplo Diciéndole a Edner Castañeda Que dejara de tomar Cuando todos sabemos Que Edner Es un jugador Que en realidad En términos generales Es juicioso Dentro y fuera Del terreno de juego Me parece que América Va a cambiar Con el ingreso De Castañeda Y de Erner Como centrales Correcto Bueno Seguimos con los Laterales Que en esta tarde Noche actuaron Iván Vélez Y Juan Camilo Angulo Gabo le decía ahora Juan Camilo Angulo No estuvo hoy En el partido La verdad Tampoco lo vi Ya lleva varios partidos Sin estar en ese nivel No se ve pronto La actitud De los jugadores Y me extraña De Juan Camilo Angulo Porque Juan Camilo Angulo Venía siendo Uno de los jugadores Que más se destacaba Dentro del campo De juego Todos conocemos Quien es Juan Camilo Angulo Sabemos que es un hincha Más de la institución Un canterano Y la verdad Que es extraño Lo que esté sucediendo Con el jugador Lo que está pasando Con él Porque no es El Juan Camilo Angulo Que conocemos Iván Vélez Sigue siendo O sigue teniendo falencias Como lateral izquierdo Pero creo que Como usted lo decía ahora El que peca El que peca Y reza empata Y hoy lo hizo Hubo su partido Más brillante Que fue un partido Un poco discreto Pero anotó el gol Del triunfo Y eso ya lo deja Lo deja Un poco más tranquilo Sí, sí, sí Lo deja bien parado Lo deja un poco más tranquilo Y creo que para él Va a ser importante Para que se vaya tomando confianza Sí, para que se vaya tomando confianza Además que yo creo que Ha sido uno de los jugadores Más cuestionados Y criticados Por la hinchada americana Por la prensa y demás Y creo que Haber marcado ese gol Con el club Del cual también Él es hincha Le va a dar un poco más De confianza Para continuar con América de Cali Y de hacer las cosas mejor A mí me extraña De Juan Camilo Angulo Que bueno Todos le conocemos Su excelente pegada En tiros libres Que esté errando Tanto en los centros Como lo recalcaba Ahora Gabo O sea Eso No sé Qué le estará pasando En esos momentos A Juan Camilo Está bajo de nivel Está bajo de nivel Hay que reconocer Que es un buen lateral Por derecha A mí me gusta El trabajo que ha hecho Juan Camilo Angulo En América de Cali Pero creo que ha bajado O está bajo de nivel Hoy fue errático En el tema de los centros Me hizo recordar Épocas nefastas De América de Cali Con unos laterales Por acá Que pasaron Y Funify América nunca tuvo laterales Creo que Con Juan Camilo Desde que llegó A América de Cali Hemos ganado algo Por ese sector Pero hoy por hoy No está en su mejor nivel Camilo Ayala Y el Kim Blanco Fueron la pareja Ahí en ese doble 5 Volantes de recuperación Como vieron El partido De ellos dos Vea Yo lo voy a decir así Creo que de los refuerzos El Kim Blanco Es el mejor refuerzo Que ha tenido América Hasta el momento De los refuerzos Que llegaron ¿Por qué? Porque el Kim Y lo hablábamos hoy Con mi compañero Se lo preguntábamos Y le decíamos El Kim Usted en la mitad Del campo de juego Se ha tomado El liderazgo Porque lo vemos A un jugador Que habla Que le dice A sus compañeros Lo regaña Y demás Creo que es un jugador Que a pesar de venir Del equipo Donde venía Pues que a muchos hinchas No les gustaba El tema El Kim Blanco Vemos que el jugador De verdad Se toma su trabajo En serio Y le brinda Seguridad Al campo de juego A la América Dentro del campo de juego Y hace las cosas bien Por eso digo El mejor refuerzo Que ha llegado Hasta el momento De los que llegaron Para este semestre Se llama El Kim Blanco Y Camilo Andrés Ayala Creo que también El técnico Dentro de la cancha Sí Y un caballero Total Dentro y fuera Del campo de juego Camilo Ayala Camilo Creo que los dos Hicieron un gran trabajo Hoy Un trabajo aceptable Eso es pues Lo que puedo decir De ambos jugadores Luis Alejandro Vergara Comparte su Pensamiento O su concepto De que Blanco El mejor refuerzo Dice Meigali dice Si vamos Se me pierde el comentario Si vamos a ver Allá en Medellín Cómo va a jugar Blanco Bueno Vamos a Espera Cómo va a jugar Frente a su equipo Y se lo preguntaba Y se lo preguntaba Yo hoy Sacando las notas De América en la red Le preguntaba Blanco Cómo se le jugaba Nacional Allá Porque Nacional Era un equipo Que se hacía fuerte En la ciudad De Medellín Y me decía Que si había que tener Mucho cuidado Con Nacional Es un jugador Que dice Que a Nacional También se le puede ganar Que hay que saberle Ganar al equipo Él decía Que le tenía Cierto cariño Por todo lo que El Kim Blanco Para mí Hoy fue el mejor De la cancha El Kim Blanco Para mí Hoy fue el mejor De la cancha Para la gente Aquí también Dice que Que lo mejor Fue el Kim Blanco Que se le ve Compromiso A mí me gustaría Mosquera El tema Vivian Arboleda Insisto Mucho trámite Con el balón En sus pies Recorridos muy largos Innecesarios Tiene que ser Mucho más práctico Siendo práctico Es más importante Con el balón Siendo práctico Siendo práctico Es más importante Para el equipo Tiene que ser Más colectivo Para eso está ahí Jugar más a un toque Como lo hace Exacto Lo que pasa es que Exacto Lo que pasa es que Está dándole Mucho trámite A la esférica Y lo de Brian Angulo Hoy la verdad Decepcionante Sigue siendo Decepcionante Con América de Cali Chiflado Obviamente Por la afición Tiene los días Contados Para mí En América de Cali Porque el matrimonio Con el hincha No está bien El hincha de América No lo está bancando Y creo que Él tampoco A ver El jugador Cuando no es bancado Por el hincha De responder Dentro del terreno De juego Y callar las bocas Si no lo está haciendo Hoy fue discreto La verdad De su partido Cuando fue a encarar Nunca pudo Nunca ganó En la individual Poco en lo colectivo Por eso fue el primer cambio Del profesor Hernán Torres Que recuerde que usted El año pasado Y el semestre anterior Era intocable Para el profesor Hernán Torres Ya no Ya no Entonces Creo que La verdad Hoy fue muy discreto Lo de Arboleda Me parece aceptable Pero tiene que No abusar Del trámite Con el balón Porque Bueno El gol de Petrolera Es un balón Que le quitan a él Arboleda Arboleda Es un jugador Que no suelta La pelota Pero creo que Trata también De hacer las cosas Bien con América De Cali Hoy lo vimos En su posición habitual Tuvo mano a mano Que bueno Bien por el arquero Porque el rival También juega Hay que tener eso claro El arquero achica bien Y logra controlar Yo creo que ese habría sido El tercero Para América Sí Y lo de Brian Angulo Creo que No hay palabras Para decir O describir Lo del jugador La verdad Yo fui una de las que Más defendió al jugador En su tiempo Lo defendía Y 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 Sostenible No 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 Porque Una cosa Es la actitud Entre el campo De juego Y el jugador No la ha tenido Con América De Cali Bueno Seguimos con Cristian Martínez Borja Que por aquí Un hincha me decía Que es el dios de América Y Olmes García Borja Dios Borja Dios Los delanteros Esta Este partido Contra Alianza Petrolera Borja Vuelve de una lesión De un poco más De dos meses Y regresa con gol Regresa Calmando un poco Lo que son las aguas De este América Que no se le veía No sé Bueno Aún no se le ve mucho fútbol Y le faltaba gol Hoy convierte dos goles Y uno de ellos Martínez Borja Acabó Yo pienso que si América Hubiese sido más equilibrado En todo el partido No hubiese renunciado al ataque La figura era Cristian Martínez Borja ¿Sabe por qué le gana La posición Elkin Blanco? Porque es que América Renunció al ataque En la segunda mitad Y ahí es donde se hace Por eso Por eso se hace más importante Antelkin Blanco Que Martínez Borja En el trámite del partido Sobre todo en la segunda mitad Pero hay que reconocer Que fue fundamental En la primera parte Total Primero En lo anímico Cómo contagió a sus jugadores Cada vez que tomaba el balón Hacía una jugada bien Entregaba el balón limpio Le filtró un balón A Olmed García A Olmed García Exacto Y contagió al resto De sus compañeros Luego hace un gol excepcional Hoy en la cancha Del estado olímpico Pascual Guerrero Típico de un jugador Diferente De un goleador Como es el estilo De Cristian Martínez Borja La paró Giró Y el balón al fondo De las pieles Me parece que fue Hoy fundamental En el ingreso Para América de Cali Y el tema de Olmed García A mí me sigue pareciendo Un jugador interesante ¿Sabe? Creo que lo que falta Es esos dos En la mitad de la cancha Que le tiren los balones Al espacio Cada vez que a ese muchacho Le tiraron el balón A espalda de los centrales O a espalda de los laterales Ganó Ganó Se los llevó por delante Se los llevó en pique Y me parece que pueden Pegar cosas más importantes Siempre y cuando Los otros dos Le ayuden mucho más En ataque ¿Sara? Mire, Cristian Martínez Borja Lo escribía yo A través de mis redes sociales Y decía que no pensáramos De que el jugador Iba a llegar al 100% Y creo que me equivoqué Porque el jugador Llegó al 100% Venía de una lesión Venía de una para larga Y hoy lo vimos En el campo de juego Siendo el Cristian Martínez Borja Que no No como se fue Porque todos sabemos Que Cristian Se había ido De América De América de Cali Con bajo nivel Después de la lesión Llega Con un gran nivel Creo que Cristian Martínez Borja Le hacía falta A la América de Cali Llega Anotando gol Llega Siendo lo que él sabe ¿No? Marcar Y creo que es un jugador Disminso Aprovechando En el examen De los hinchas de América Un plus ¿No? En una entrevista Que le hicimos En el camerino O sea Usted lo abordó Y se le sale A veces el hincha A Cristian Martínez Borja Y le respondió Y le respondió A Nicolás Benedetti Que esta semana Dijo que ellos No estaban peleando Descenso Y dijo Bueno América Puede que esté Peleando descenso Pero puede estar En la A En la Z En la D En la X Y es mucho más importante Que el Deportivo Cali Palabras textuales De Cristian Martínez Borja Les vamos a compartir Ese audio Después en las redes sociales Bueno ya igual Los invito A los hinchas de América Que estén pendientes Mañana De América en la Red De 1 a 2 de la tarde Facebook Live Youtube Twitter También por Periscope Tienen ahí el programa 1290 AM Y 88.8 FM Entonces para que se sintonicen Mañana Y sigan ahí Escuchando muchas más cosas De la América El programa oficial De la América En la radio A cargo del señor Director Gabriel Orozco Bueno ese fue El línea por línea De los De los 11 titulares Luego hubo Unos cambios Con el ingreso De Johnny Vásquez Liz Araso Y el tercer cambio No El queso Ah el queso Fernández Pero ya fue sobre el final Pero ya fue sobre el final Como también parece Samir que pena Ahorita leía Que un hincha Decía que Había visto que Cristian Martínez Borja Había salido un poco golpeado No Yo incluso Se lo pregunté También al jugador Porque lo vi Cuando se tiró En el campo de juego Y decía Que ya no más Aguantó los 90 minutos Se lo pregunté Al jugador Si había salido Con alguna molestia Si había sentido Algo de más Y me dijo Que no Que ya estaba cansado Porque no creía Que iba a aguantar Los 90 minutos Pero que pudo Lograr alcanzar Y aguantar Los 90 minutos En el campo de juego Y no salió Y no salió Con ninguna molestia Salió bien Solo que estaba cansado Bueno Sara ¿Usted está pensando En entrar a un gimnasio? Obvio Que estén en forma Por allá voy a estar Bueno Para que me acompañen Para que los hinchas De América acompañen Teléfono 317-454-5405 Y la dirección es Carrera 85A Número 1411 En el barrio del Ingenio Para que estén ahí En forma Ahí también Asienta con la cabeza El popular My Love Que va a asistir Él va a complementar Esas subidas al cerro Con la asistencia A Fitness Point Él va a ir conmigo My Love ¿Cierto? Bueno Ahí está Entonces Ya para ir Cerrando Esa transmisión Por aquí dice Que si le enviamos Un saludo a los tres A Ani Joana Saavedra Un saludo para Ani Joana Saavedra Por aquí dice Es su padre Que le enviamos un saludo Un saludo para Ani Entonces Gracias por Observarnos A esta hora de la noche Ese es Ese es el árabe Es un nombre que Mucho más raro Que el mío Es popular Es fiel seguidor De Tiempo del Incha Todas las transmisiones De Sudamérica De Cali Está ahí súper pendiente Ya lo hemos bautizado Como el árabe Porque nunca Que gol de pasto Que gol de pasto Gol de pasto Eso quiere decir Que el partido Va 2-2 Les recuerdo Cómo se jugó Esta fecha Deportes Solima Le ganó 1-0 Al Huila Cortuloa venció En su visita Al Atlético Bucaramanga Un gol por cero Junior 2-0 Al Envigado En Barranquilla La equidad cayó Frente a Millonarios 1-0 Río Negro Águilas Y Once Caldas En el partido Que se jugó Esta mañana A las 11 De la mañana Terminó 2-2 Independiente Santa Fe Perdió 0-1 Contra Tigres De local Perdió el invicto El líder Jaguares cayó 0-1 Frente a Atlético Nacional América Venció 2-1 Alianza Petrolera Independiente Medellín Ganó a Patriotas Tres goles Tres goles por dos Y en esos momentos Va ganando el Cali Va ganando el Cali 3-2 En 79 minutos De juego Ese ya es el partido Que cierra esta fecha Y bueno Ahí La otra tabla Que preocupa A los hinchas de América Y es la del descenso Que ya salimos Ya salimos Del descenso Con 106 Jaguares Queda en esa zona Con 114 Y América Le saca 3 puntos A Jaguares Importante Y América Queda con 117 Insisto Lo de hoy Es importantísimo No hay que restar La importancia A la victoria Lo que preocupa Es el andar Y el fútbol De América de Cali Pero como victoria Es importante No, la victoria fue importante Porque le descuenta No, es que claro Ya le descuenta Tres puntos A Jaguares Mire Lo importante De la victoria Que tenga un traspiado Jaguares Por ejemplo La próxima fecha Que no sume Que América logre Un empate En Medellín Venga que gane A Millonarios Ya estamos hablando De otra cosa Exacto Es que eso pasó La fecha anterior En la fecha anterior Todos cayeron Y junto a eso El problema es que América No sumó El problema fue que América El problema Ha sido el mismo América Porque es que los rivales Si han cedido puntos El problema es que cuando ellos Ceden América También ceden Hoy al menos Le sacó una diferencia A Jaguares Porque Ojo Tigres Sumó Bucaramanga Perdió como local Pero Cortulua Sumó Entonces Al que haya que alcanzar Y cazar Es ese Bucaramanga Que viene En una crisis Pese al cambio de técnico Y todo La verdad es que no está marchando Perdón Atlético Bucaramanga Tiene a dos puntos Pero aterricemos Aterricemos Realmente yo lo veo difícil Yo me doy por bien servido Por el empate Con los pies en la tierra Si usted me pregunta a mí Como hinchas Le digo No hay que Mejor dicho La victoria es el sueño de todos En el Atanasio Y no es imposible Pero me parece Que con la actualidad América de Cali Si es muy difícil Entonces tratando Aterrizar las ideas Dice uno Bueno Al menos no voy a dar Como derrota Y espero que América Logre mínimo un empate Es lo que Es decir Tiene que venirse Con algún punto De Medellín No puede venirse en cero Si Ahí sería importante Lo que se habla De esa media inglesa Sumar de local Y traerse Puntos de visita Si el empate Será Importante O bueno Sería más importante Si se logran Sumar de a tres puntos Aquí en el Pascual Guerrero Exacto Eso sería Fundamental Y sumando de local Los tres Y al menos Arañando un punto Visitante América No va a sufrir Con el tema del descenso Quiero verme un partido aquí Y América Ya saben Los que quieran Verse un partido aquí En Pasala Pascual Boleta de Occidental De cualquier localidad De cualquier piso Primero Segundo Tercero Llaman ¿Me recordás el teléfono Nardi? Tres dieciocho Cinco trece Cero ocho trece Ahí hacen la reserva Y listo Aquí hay Venta De Bebidas Comidas Entonces Hamburguesas Alitas 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 Cerveza Bueno En fin Todo lo que Implica También fue un buen plan Para ver fútbol Estoy que me vengo A ver un partido Aquí en Pasala Pascual Para que me inviten Se puede ver uno La repetición Aquí Ya sale la duda Cuando haya alguna Jugada dudosa Y bueno Muchas gracias También a Pasala Pascual Por permitirnos Usar este espacio Nardi Que se queda Acompañándonos A nosotros Hasta tarde Muy atento Muy atento Entonces ya vamos aquí Cerrando esta transmisión Algo más que quieran agregar Algún apunte Desde América Decirle algo A la fanaticada Que por aquí veo Algunos que siguen molestos Siguen pidiendo la cabeza Del profe Torres Yo entiendo que es molesto Y además porque insisto Es que futbolísticamente No es que América Hoy haya cambiado Del cielo a la tierra Se ganó Y es lo importante Y hay que corregir así Hernán Torres no va a salir No va a salir mañana No va a salir pasado mañana América de Cali Va a ir a Medellín Hay que desearle La mejor de las suertes Y ojalá América gane Sí Porque es inconcebible Que un hincha Porque Los hay Los de ahí Porque quieran ver El cambio Lo leí Leí un hincha Sino que no lo quise Tirar allá A los Tigres No le quise dar RT No le quise contestar Pues lo leí Lo leí en Twitter Dijo Menos mal nos ganó El Deportivo Cali Para que se vaya Hernán Torres Menos mal nos ganó El Deportivo Cali No, no, no Los hay Los hay No, no, no Por encima de todo Yo le quiero decir algo A los hinchas América está por encima De los jugadores Y de los directivos Ellos pasan La institución queda Y los que siempre vamos a estar Somos nosotros los hinchas Yair Hernández dice Que buena música Gio Ortiz Aquí juega un poco al técnico Dice Yo en Medellín jugaría Con tres en el medio Johnny Vásquez Blanco Ayala Y en punta Falta mucho futbolísticamente Que tiene que mejorar Pero creo que es importante Corregir ganando Y no es bueno Tener el ambiente Tan pesado Por ejemplo El tema del Castañeda Que ni me voy Y que salgan a increparlo Allí con su familia A decir una cantidad de cosas Que no tienen justificación Y no tienen razón Y que acompañemos el equipo La verdad me dio tristeza Hoy sobre todo La tribuna de Norte Que es una tribuna Que estaba económica Se supone debe ser familiar Y que estuviese tan desolada Muy poco público Hoy en la cancha Del Estadio Olímpico Pascual Guerrero Entiendo a los que no quieren venir Porque tienen razón también Por la producción futbolística Del equipo Pero esperemos que si América Al menos logre un empate En Medellín El próximo domingo Aquí en la cancha Del Pascual Frente a Millonarios Tengamos un espectacular marco De cara a un clásico De Colombia Con dos equipos tradicionales Además También quiero hacerle La invitación A los hinchas De que el próximo Partido aquí De local Porque se vienen Dos partidos Importantes Después del partido Frente a Nacional Y son Millonarios Cali Que vengan Y acompañemos Al equipo A los jugadores Y demás Si quieren O si vamos a protestar Que lo hagamos Dentro del campo Dentro del estadio Porque juntos Se prefieren venir Que el hincha Tóxico venga Y me perdonaron el término Que putea a los jugadores Pero acá en el estadio No por reír ni nada No creo que por redes No va a servir nada Por redes no sirve De mucho Ellos están aquí Y yo creo que acá Es donde el hincha Se tiene que hacer sentir Acompañar también Y respaldar El equipo Creo que hoy fue Un partido distinto ¿No? Viendo las cuatro tribunas Habilitadas Se siente diferente Y creo que no solo El ambiente va a cambiar Sino que también La actitud dentro del campo De juego de los jugadores También va a cambiar Bueno Me pregunta por aquí Un hincha Por la tabla De la reclasificación Nacional es primero Medellín es segundo Tercero es Cali Cuarto Millonarios Y América es quinto Todavía está ahí En torneo internacional Suramericana Aquí está sexto Pasto Y séptimo es Santa Fe Entonces ahí ya vamos Aquí dando por finalizar Esa transmisión Gol del Cali 3-3 Y un resultado Que también favorece América Del Pasto ¿Qué dije? Gol del Cali Ah ok Empató el Pasto Ahí 3-3 87 minutos De partido Don Gabriel Le recuerda ahí Sus redes A las personas Para que lo sigan Y estén pendientes De su programa El día de mañana El día de mañana Estamos de 1 a 2 de la tarde Por Radio Viva 1290 Por 88.8 Más FM En los micrófonos De América en la Red Mis redes sociales Personales En Twitter Que es lo que Más muevo Y lo que más manejo Seguramente ahora Le vamos a compartir En el Twitter De América en la Red La entrevista Con Cristian Martínez Borja Y lo que nos contó Mi Twitter personal Es arroba Gabo en la Red Gracias por la invitación Es bueno siempre Departir Compartir Hablar de América De Cali Siempre será interesante Siempre será bueno Y sobre todo La experiencia De poder siempre Leer a la gente Leer a los hinchas Leer a los seguidores De América de Cali Porque me gusta Empaparme de todo Lo que el hincha Piensa y el sentir Del hincha de América de Cali Bueno Sara Recuérdele ahí Sus redes Sí señor A los hinchas de América Yo creo que usted Yo creo que usted ya tiene Muchos Todos los hinchas de América La conocen En Twitter me consiguen Como Sara Zúñiga Mis redes sociales Facebook Sara Zúñiga Y en Instagram Como Sara Zúñiga Cano Y también los invito Para que nos sigan A través del Instagram De América en la Red Que ya hoy Completamos 45 mil seguidores Para que nos sigan Ayudando A crecer más Esta cuenta Y pues también Que se enteren De todas las noticias De Conjunto Escarlata A ustedes Tiempo del hincha Muchas gracias Por la invitación No gracias a ustedes Nuevamente Nuestros hermanitos Que nosotros A ellos No los queremos A ellos los amamos Porque siempre Están con nosotros Ayudándonos Me va a poner a llorar aquí Que ya me está mirando Medio rayado Bueno les recuerdo Las redes de Tiempo del hincha Arroba Tiempo hincha En Twitter y en Instagram Para que nos sigan El whatsapp me piden No sé Ya es problema suyo Si va a dar su whatsapp Ahí están las plataformas Y bueno Muchas gracias a todos Por acompañarnos Esto es Tiempo del hincha Un abrazo